Fue un trabajo arduo que tuvimos que llevar adelante en la comisión de presupuesto y especialmente los últimos dos o tres meses, dado que personalmente tuve que presidir la comisión y cuando no estaba yo la presidí a la compañera Ana. Y bueno, se trabajó arduamente en todos los temas, especialmente de los funcionarios, del presupuesto de los funcionarios, en algunos puntos de las recuperaciones salariales, que inclusive se terminaron negociando en el mismo plenario. En cuanto a las vacantes, al cubrir las vacantes, también lo del edificio, que fue algo muy importante, que es una oportunidad nueva para nosotros, es decir, para la Junta, para todo el espectro político poder tener hoy o mañana la separación del local, edilicio, y eso es importantísimo y estuvo en consenso, ¿verdad Ana?, con todo el espectro político, vamos a decir. Y además hay también una voluntad implícita del Ejecutivo en colaborar en el nuevo edificio. Es decir, que desde el Ejecutivo departamental, desde el Intendente, hay una voluntad de que se pueda, podamos lograr el edificio para nuestras juntas departamentales. Eso es importantísimo, que haya una negociación política y una voluntad política del Ejecutivo, más allá de la que hay, por supuesto, que somos nosotros los interesados. Más allá de ese último tema respecto al edificio, uno de los temas también que tomó relevancia fue diferencias que aparecieron en porcentajes para recuperaciones salariales a los funcionarios. ¿Por qué el acuerdo se llegó en la misma Junta y por qué antes sí se defendía el otro porcentaje? Bueno, eso, estamos en un ámbito político y lógicamente que nosotros como patrones teníamos una postura, una postura, el gremio tenía otra, por supuesto, la de los trabajadores, se fue conciliando ciertos aspectos y se mantuvo una negociación política desde el ámbito del Partido Colorado, de nosotros, de nuestra lista oficialista, que teníamos un posicionamiento. Después surgió algo intermedio que tuvimos que hacer esa negociación después dentro del mismo ámbito de la Junta, donde se logró acceder o accionar al Partido Colorado, reflexionar, y llevaron el primer punto, que era el punto de recuperación salarial de los funcionarios y se optó por un punto medio. Nosotros creímos que era necesario, es decir, vimos la voluntad política de nosotros de estar ahí en el 075, los Colorado también mantuvieron, es decir, accedieron.